El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que desde tempranas horas estamos trabajando en sofocar el incendio en la zona forestas de Las Vigas, donde se cuenta con 533 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales. En su cuenta de Twitter, arroba Cuitláhuac, el mandatario estatal señaló, además, que se mantiene la recomendación a los pobladores, de no acercarse al lugar del siniestro, que inició la víspera. En tanto, la Secretaría de Protección Civil Estatal, en la misma red social, indicó que continuamos con las labores para extinguir el incendio forestal de Las Vigas, con el apoyo de más de 500 elementos de las fuerzas de tarea de los tres niveles, federal, estatal y municipal. Tras reportar que el siniestro en la zona forestal de Las Vigas sigue activo, la dependencia estatal detalló que se cuenta con 533 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, en la zona forestal de Las Vigas, en la zona forestal de Las Vigas, en la zona forestal de Las Vigas. También se puso en operación cuatro helicópteros, dos de la Marina Armada de México, SEMAR, uno de la Policía Federal, PF, y otro de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero indicó que el año pasado se registraron 7.000 incendios forestales y se perdieron 500.000 hectáreas siniestradas, mientras que en lo que va del año ya son 928 incendios forestales, menos que el año pasado. Por eso es importante tomar precauciones y seguir las instrucciones de las autoridades, ya que, de 10 incendios forestales, 9 son provocados por la actividad humana, precisó. Reiteró que sobre el tema de las fogatas, se tienen que hacer en espacios abiertos, y cuando se retire la gente se debe asegurar de que quedó totalmente apagada. El coordinador nacional de Protección Civil agradeció el apoyo de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, cuyo personal ha hecho un gran trabajo para evitar los incendios en el país, de acuerdo con Nocimex. Te puede interesar, por fuerte incendio, evacúan a 2.000 habitantes de Las Vigas, Veracruz Teleformula en vivo con agua Cuitláhuac García incendio Las Vigas Marina Veracruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.